La triste soledad Sin ti ya no hay felicidad Para mi corazón yo lloro de dolor Sin ti ya no existe la paz Ya no existe consuelo que darme mi pena ¿Por qué dudaste de mi amor? Que con tanta pasión yo te brindaba un día ¿Por qué tu boca angelical me pudo lastimar Diciendo que te irías ¿Por qué si con gran devoción, cariño y comprensión Logré que fueras tía? ¿Por qué? Amor, dime por qué Me has hecho padecer Amor, dime por qué Dime por qué Dime por qué Amor, amor, dime por qué Me has hecho padecer Dime por qué Dime por qué Ay, si tú te vas con quién Me quedo hoy mamá solito Me voy a quedar Dime por qué Dime por qué Sin ti no hay felicidad Que calme mi pena otra vez Dime por qué Dime por qué Para mí ya no hay consuelo Te lo juro que me muero Dime por qué 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 Estoy distinto que me muero Te lo juro soy sincero Dime por qué Dime por qué Porque tu boca en el escal Me pudo lastimar Dime por qué Dime por qué Ay, yo no sé por qué será Mami tan linda Que conmigo tú quieras acabar Dime por qué Dime por qué Dímelo, dímelo Dime otra vez Mami tan linda Ay, dime por qué 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 Gracias por ver el video.